Muy buenos días, tengan todos los presentes, comenzando con la honorable decima octava legislatura de la justicia social, a los propietarios juveniles que integran hoy el octavo congreso juvenil dos mil veinticuatro, a los diputados y diputadas y público en general que hoy nos acompaña y nos mira a través de las redes sociales. Mi nombre es Mónica Nashly Chancen, estudiante de la licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, Campus Cancún, y vengo representando orgullosamente a mi distrito número tres del municipio de Benito Juárez. Es un honor para mí hoy poder compartir este espacio con todos ustedes. Muchas veces pensamos que no podemos intervenir en áreas que no nos corresponden, porque carecemos de información para poder hacerlo, limitándonos a aportar ese granito de arena para marcar una gran diferencia. Pero hoy les digo, compañeros congresistas, que sí podemos hacerlo, porque somos seres capaces y sabemos que nos necesitan en cada rincón del estado y del resto del mundo. Es por eso que la propuesta legislativa que envía este mismo congreso busca representar a aquel sector en el que muchas veces no son volteados a ver, porque piensan que no hay nada que ofrecer, pero sí, siempre hay algo que ofrecer. Con esto volteo a ver al sector salud, enfocando la mirada principalmente a aquellos ciudadanos que alzan la voz a través de su dolor, pero son ignorados. Me refiero a las personas que lamentablemente son diagnosticados con una enfermedad terminal. ¿Y por qué digo que son ignorados? Porque las personas que los rodean, comenzando desde su núcleo familiar, hacen que sean sometidos a tratamientos que sí, es verdad, les prolonga la vida, pero a través de su dolor. Dejando en claro ese egoísmo y poca empatía que tienen hacia la persona que sufre su enfermedad. Tomando una decisión que no les corresponde, basando sus razones en pensamientos ideológicos de cualquier tipo, por el dolor de la asimilación de la partida de la persona, entre otros. Con esto sólo logran una cosa, retrasan lo inevitable, por medio de un camino lleno de agonía y sufrimiento. Es por eso que el Estado tiene el deber de garantizar los derechos y prevalecer su voluntad de ellos en todo momento. ¿Cómo? Lográndolo con la siguiente propuesta legislativa. Ley de voluntad anticipada para el Estado de Quintana Roo, el cual consta con todos los requerimientos necesarios para que las personas que enfrenten esta situación posean de su completa autonomía para elegir si llevar a cabo o no los tratamientos a los que serán sometidos. Y cito textualmente la definición de la voluntad anticipada extraída de la Ley de Salud de Ciudad de México. Es el acto que expresa la decisión de una persona con capacidad de ejercicio de ser sometidos o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se enfrente en etapa terminal. Y por razones médicas sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Menciono este concepto con la finalidad de marcar la diferencia que existe entre la elección deliberada de poner fin a la vida, el cual va de la mano de la eutanasia, siendo este totalmente ilegal en nuestro país. Porque la voluntad anticipada en ningún momento busca llevarlos a su muerte, sino por el contrario, que elijan vivir sin sufrimiento. Quiero permitirme en este espacio que se me ha concedido enviarle un cálido abrazo y un fuerte saludo a todos mis seres queridos que siempre me han apoyado. A ellos todo. Gracias.